Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en un nuevo capítulo de Arenita. Nivel 1, Arenita, nivel 1, que ha estado luchando en las 1700 y que ahora ha vuelto una vez para atrás y que nos estamos encontrando en muchísimos problemas debido a que al final realmente pues estamos luchando con golems, con... empiezan a salir, cada vez que intentamos tocar las 1700, empiezan a salir monstruos con muchísimos recursos y con muchísimas posibilidades, más posibilidades que yo. Además, Supercell me tienta y me está tentando mucho. ¿Y qué es lo que nos ha dado hoy? Nos ha dado un caramelito, un caramelito en forma de legendaria. ¡Mirad! Oferta de cofre legendario, oferta de cofre legendario que por 500 gemas podríamos adquirir. La primera legendaria para nuestra colección. No vamos a hacerlo, es una pena. Ya dijimos que no vamos a meter ni una gema en esta cuenta. Tenemos 343 y así va a seguir por los siglos de los siglos, amén. De momento. Así que sin más, vamos a echar nuestras partiditas del día y a ver qué tal si salimos o no salimos hoy en Royal TV. Vamos para allá, vamos a intentar hacer un par de partidas buenas. Money, 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 money. Atención, fijaros, todos son señales. Jugamos con el trasero de toma. En la tienda, estos que quieren que compremos sí o sí la oferta. Nos echan un Maxi Pekka y lo vamos a pasar mal, ¿no? Vamos a ver si echamos una Valkiria aquí y nos podemos defender un poquito. Nos echan detrás un Pekka también, madre mía de mi vida. Cuidado, cuidado que lo vamos a pasar. Vamos a ver si nos defendemos de esto. De momento no hemos podido defendernos del Pekka. Y ahora nos vamos a ir por este lado a defendernos de este montapuertos. Bueno, el cuantos el existiente. Aquí parece que tiene bastante el Isir. Nuestra luz ha llegado, lógicamente, como no era de otra estrella, porque él no tiene el Isir. Ahora le saldrá algo. Y ahora ha salido para que nosotros podamos llegar, por el otro lado también, con nuestro Baby Dragon. A dar un par de por mis. Y de momento esto se pone clarito, clarito, clarito. O se nos pone de cara. Vamos a ver qué tal. Si conseguimos definir, cuidado que él viene ahora con un lava. Vamos a entretenerlo aquí un ratito y a ver si nos podemos ir. Si queda viva la mosquetera. ¿Qué ha quedado? Un poquito para intentar tirar esa torre. Y luego haremos lo propio con la otra. De momento no ha podido ser. Vamos a intentar estarnos quietecitos. Él nos va a meter el Pekka en cuanto podamos. Ya os lo digo yo, que él nos va a meter el Pekka. Vamos, por los ojos. Vamos a mermar ese Pekka que no ha llegado. Ahora él le está costando y muchísimo el juntar el elixir porque tiene un mazo súper caro. Así que vamos a intentar aprovecharlo y vamos a ver si esos esqueletitos llegan. Tirarán la torre y efectivamente la van a tirar. La van a tirar porque él no está cuidando de su elixir. Así que mala suerte. Bien, para nosotros le tiramos la brujería para irnos o para defendernos de esos esbirros que no creo que lleguen a tocar. O si van a tocar, no creo que nos hagan mucha pupa. O sí, quién sabe. Ahora nos tira la bruja. Él sigue gastando, 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 gastando. Y bueno, oye, pues nosotros al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada más que irnos al ataque, sí o sí. Bien, va a caer nuestro gigante que ha hecho bastante. La verdad, nosotros seguimos tirando nuestras tropas. Él no tiene nada contra esos esqueletitos en cuanto caigan esos esbirros. Así que nos vamos con todo. Y yo creo que eso puede ser perfectamente la primera partida, las primeras tres coronas para Papi. A ver, no, se va a quedar muy cerca pero todavía no. Se va a quedar a 400, 300, 200, 100. De momento, él nos tira una torre. Vamos a ver, estamos ahí a golpe de fidebole y de algo más. Así que no te pongas muy nervioso. Hay que ciclar la siguiente fidebole y ganamos. Así que vamos a entretener todo un poquito por aquí. De momento estaríamos en empate. Vamos a ver si las castañas llegan. Uy, cuidado. Cuidado que hay que defenderse de esos esbirros que intentan hacernos mucha pupa y de esa bruja. Ahora ha salido la fireball. Se la tiramos. Y... Coronas para Papi. La primera victoria, sí señor. La primera victoria, 29 trufas. Y seguimos para arriba. Lógicamente no estaremos dentro de la Royal TV. Así que vamos a seguir. Próxima. Vamos a intentar jugar un par de ellas buenas. Incluso una tercera, aunque no podamos hacer nada con los cofres. Pero al final realmente si no, no crecemos. Bueno, a defenderse rápidamente de este globo. El globo es una de las unidades que más me sacan de quicio en... No puedo. Me va a hacer corre por ese lado. Así que vamos a intentar hacerle corre por este lado. Espero que no tenga flechas ni cosas de estas. Buah, una vaquilla. Estoy muerto. Qué pena. Qué pena porque ahora mismo vamos ya perdiendo 1-0. No nos hemos defendido de ese... De ese... Montapuercos. Intentando sí o sí ir a por una corona. Nos hemos equivocado. Totalmente no era esa la jugada. Así que ahora nos tocará apretar y... Bueno, pues defendernos. Vamos a ver si... Bueno, he salido ahí. Vamos a ver si... Nada, tenemos que tirar a Valkiria porque si no al final... Está mucho de vida. Y no nos viene mal tampoco porque nos viene un miniteca. A ver si queda viva ahí todo. Y podemos meterle delante el gigante. Y con esto... No sé si hacerla... O no. Ponerle en aprietos. Ahora vamos a aprender de nuestros errores. Y vamos a tirar en este lado que nos va a hacer torre igualmente el Montapuercos. No, lo hemos podido defender bastante bien. Y por el otro lado nosotros vamos a hacer sí o sí la primera. Él nos tira a la Valkiria. Lógicamente. Y bueno, pues cuidado porque... Voy a llegar... Voy a llegar con muchas tropas allí. Pero con muchas tropas. Voy a llegar fuerte con el gigante y con la mosquetera. Y le voy a bajar su torre central. Fijaros que se va a quedar más... Pues bastante mejor que la mía. Pero bueno. Queda mucho todavía. Mucha partida. Vamos a ver si nos podemos defender. En este caso ahora, como nos hemos defendido de esos esqueletitos. Y vamos a esperar un poquito. Vamos a centrarnos. Vamos a recopilar. Porque va a llegar él, seguramente. Vamos a entrar en el doble delixir. Tenemos que intentar, por todos los medios que noto que ha tocado ya. Pero ahora sí irnos a por esa torre. Esa torre con nuestro gigante. Con el baby dragon. A defendernos por este lado. Y bueno, pues intentar empatar esto. Que queda un minuto. Y podernos ir al ataque. Y de momento parece que tiene buena pinta. Y que eso va a caer. Aquí se ponen en disputa. Y nos vamos directamente. Nos vamos ya. Vamos a intentar ahora realmente coger esa posición de campo. Para poder asfixiar al otro y ganar. Nos tira una bruja. Por ahí nos viene una valquiria. Nosotros tenemos que aguantar. Le ponemos aquí. Lo tenemos en 900. Cuidado que él nos va a tirar en cuanto pueda. O esto. Y vamos a tener que defendernos aquí con una firebole. Bien. Y ahora realmente sí poder sacar al mini P.E.K.K.A. Los monstruitos. Venga, 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 venga. Que esto puede ser. Que puede ser. ¿Por qué no? Sí, se puede. Sí, se puede. Hay que... Nos estamos ahora mismo. Esfixcando aquí. Bien. Por esa valquiria. Y vamos a ver si nos podemos ir al ataque. Ahora nos podemos volver a ir al ataque. Vamos a no sacar mucho más. Porque tendremos que defendernos. O sí. No, sí, no, sí, no. Bruja también. Que va a caer. Sí, señor. Mantenemos aquí. La S. Sí, 500, 400. Puede que la hagamos. Puede que la hagamos. 300, 200. Nos defendemos bien aquí. 100, 105. Tiramos fireball. ¡Victoria para Papi! ¡Suuu! Sí, señor. Tercera corona. Y... ¡Ore! ¡Cofre mágico! ¡Cofre mágico! Que nos ha caído del cielo. Fenomenal. Ese cofre es muy bueno. ¿Quién sabe si no estará ahí? La primera legendaria. Y bueno, pues, estamos en 1632. Estamos en... Sin cofres. Vamos a poner a abrir. Es temprano, así que vamos a poner a abrir los de plata. Cuidado que tenemos aquí. No, me había asustado por un momento porque había dicho... Había visto ahí que había un capítulo nuevo, pero no es el nuestro. Vamos a hacer la última para intentar hacer el cofre de coronas. Aunque no nos ve de... Cofre normal. Pero bueno, tenemos que intentarlo. Así que nivel 6. Y vamos a ver qué tal nos trata este nivel 6. Que se llama Nazi. De Mexican Power. Así que nada, esperamos la técnica del esperar. En la arenita 1 yo creo que la técnica es la apropiada. Esperar, a ver qué hace él. Que vaya a tirar las bolitas. Que él queme elixir. Y cosas de estas. Porque al final nosotros... Fijaros ahora. Que vamos a tener que, por aquí, defendernos con esta Valkiria. A ver si salen los esqueletitos antes de que muera mi Valkiria. Que no va a ser así. Es decir, que él va a hacer torre aquí. O nos va a pegar. Vale. Hemos podido... Bueno, hemos terminado decentemente de defendernos ahí. Y bueno, pues ahora por este lado. Pues él nos lanza unas castañas. Y nos lanza un Zap. Con lo cual no hemos podido hacer nada. Seguimos defendiéndonos. Seguimos aguantando. Vamos a ver qué tal. O qué pasa. Os zasca la bruja. Y es que ya hemos visto todas sus cartas. Con lo cual, a partir de ahora, en principio, ya sabemos cómo va a jugar. Así que, de momento, vamos a defendernos por aquí. Él nos tira la Valkiria. Y vamos a decirle. Podemos meter el gigante delante de esta Valkiria. Esa bruja no va a ir a ningún lado ya. Él nos tiene que tirar el Príncipe. El Zap, con lo cual nosotros veremos a ver cómo utilizamos el... Bueno, la Fireball aquí, por ejemplo, puede ser un buen recurso para... Lo dejamos en 1500. Tenemos que tirar las castañas a por esos duendes antes de que lleguen. Bueno, pues al final van a llegar porque no veníamos mucho. Ha tirado los espirras, pero nos ha tirado el Zap. Con lo cual, realmente, tiene el Zap. Así que, mejor no tirar los esqueletitos. Y además, está esperando que tire los esqueletitos para tirar el Príncipe. Vuelve con la bruja. Ahora, por otro camino. 60 segundos. Vamos a ver si ahora podemos nosotros hacerlo mejor. Vamos a meterle aquí el cebo. Bien. Y ahora meter aquí esto. Bien. Ahora nos defendemos por este lado. Nos ha tirado el Zap. Lo sabía. Pero no le quedan más tropas. Así que, metemos el gigante. Van a salir ahora, en principio, nuestras... ¡Pum! Le damos ahí nada. Está complicada esta partida. La tenemos complicada. Y es que no hay día que no me veáis perder, chicos. No hay día que no me veáis perder. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y ahí está la puntilla. El duende se ríe. Ni que hubiera hecho una proeza ganando a un nivel 1. El Caranchoa este. Es increíble. 10 segundos. 9 segundos. 8 segundos. Y es que, además, ya sabéis que la pena es que este... Este... Jugar con un nivel 1 es lo que tiene. Y es que enfada muchísimo. Enfada muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que nada. Menos 23. Lo dejamos aquí poco a poco. En el próximo vamos a ver qué sube, qué sube, qué hay dentro de ese cofre mágico. Y bueno, pues nada más. Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Poco a poco para arriba, poco a poco editando. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. ville. Ooh. Tonight. ¡Gracias!